Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea el programa Argentina Inclusiva. Orden del día número 783, sírvanse marcar su voto, tiempo. Diputado Allende, diputado Cisneros, Figueroa Casas. Diputado Rolando Figueroa. No te toma, ¿no? Nos fijamos en el diputado Cisneros, por favor. Diputado Cisneros, le voy a tomar, no, a ver. Diputado García de Luca. Diputado Cisneros, le tomo a viva voz. Afirmativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 243 afirmativos, cero negativos, cero son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Felicitaciones. Felicitaciones.